En el corazón de Extremadura, donde el sol villa en cada aventura Lace una luz que todo lo cura, corazón ex en su misión pura Recogen sonrisas entre juguetes, en días de sueños y amor vivientes Los niños vuelan con sus alas nuevas, en cada risa la esperanza llega Corazones latiendo fuerte, solidarios por siempre, cambiando la suerte Que cascan pambé en tus manos, que dan un futuro mejor en cada plan Llenan esto amados con su bondad, en cada familia siembran paz Con su fuerza en la comunidad, crean un mundo de dignidad Juntos empresas, gente y amigos, forman caminos de sueños compartidos En cada gesto una flor rotará, corazón ex siempre brillará Corazones latiendo fuerte, en días de sueños y amor vivientes Los niños vuelan con sus alas nuevas, en cada risa la esperanza llega Corazones latiendo fuerte, solidarios por siempre, cambiando la suerte De cascan pambé en tus manos, que dan un futuro mejor en cada plan Corazones latiendo fuerte, solidarios por siempre, cambiando la suerte De cascan pambé en tus manos, que dan un futuro mejor en cada plan Corazones latiendo fuerte, solidarios por siempre, cambiando la suerte De cascan pambé en tus manos, que dan un futuro mejor en cada plan Corazones latiendo fuerte, solidarios por siempre, cambiando la suerte De cascan pambé en tus manos, que dan un futuro mejor en cada plan Llenan esto amados con su bondad, en cada familia siembran paz Con su fuerza en la comunidad, crean un mundo de dignidad Juntos empresas, gente y amigos, forman caminos de sueños compartidos En cada gesto una flor brotada Corazones siempre brillará Corazones, gente y amigos Forman caminos de sueños compartidos Corazones, corazones 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 Corazones